Básicamente esto se está tratando de prevenir, de reaccionar y de controlar. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque van a haber brotes. A medida que la economía se abrió van a haber brotes. El tema es, mediante la prevención, el uso de tapabocas, ustedes lo saben bien, andan por el departamento de Ponteo y el resto del país, es bastante disímil el acatamiento, me atrevo a decir que en Ponteo hay muchísima gente que no está cumpliendo con esta exhortación. El distanciamiento físico es fundamental para este tema. En ese sentido, el día de ayer el Secretario de Presidencia estuvo reunido con la gente del transporte, se van a aumentar las frecuencias, se va a tener más ventilación, se va a cumplir a rajatabla con el tapabocas, quien se lo haya olvidado en la casa o no lo haya traído, el propio funcionario de la empresa le va a dar un tapabocas. A la barra joven no se pueden hacer fiestas. Nosotros vamos a ser muy contundentes y muy firmes con esto. Vamos a inspeccionar, vamos a multar, porque la verdad que esto atenta contra todas las medidas sanitarias que se han recomendado.